La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Quién es el pobre? El pobre es Francisco de Asís ¿Y quién es este pobre? Diego de Alcalá Diego de Alcalá, de quien sabe ya su historia y su vida A que no les he saludado, ya les saludo Me alegro que estén aquí y las hermanas también Y enhorabuena ya a todos, aunque no nos conozcamos de nombre Pero alguna vez hemos pasado por aquí Digo por la Iglesia, por Alcalá, tan bonita que es esta ciudad Por la Universidad Ah, por Cervantes Este año 16 va a ser tan importante ¿Qué es lo importante de Alcalá? ¿Qué es lo importante de Alcalá? Para algunos, San Diego Sin duda ninguna Diego de Alcalá ¿Quién habrá dicho más veces el nombre de Alcalá? Que San Diego Todos los devotos Porque esto también es propaganda de la ciudad San Diego de Alcalá El hombre pobre nace en un pueblo allá San Nicolás del Puerto, 1400 Es muy fácil saberse las fechas Porque es un siglo justo antes de San Pedro de Alcántara Y es la época en la que España, en el siglo XV Está haciendo una gran revolución Que va a concluir O mejor, va a continuar con Cisneros El cardenal franciscano Pues bien Este hombre San Diego Diego de Alcalá Fray Diego Es un hombre Es un franciscano Lleno de espíritu ¿Qué puesto va a tener? Y cuentan los que hacen su biografía Y dice Y llegó a ser guardián Como si eso fuese agua Y llegó a ser no sé qué ¿Qué título te quieres para la vida? Para que te reciban 10 Y te saluden y te aprecian ¿Qué título quieres? A ver Doctor honoris causa Por la universidad De La que está aquí De Alcalá de Nantes Pues bueno Iba a decir que yo no tengo ese título tampoco Me faltan muchos títulos Pero bueno Diego es un franciscano De estos que hay por los conventos Que hay todavía Yo no les digo que no se acaben las vocaciones Pero la santidad no se acaba Y Dios Dios que existe No se acaba Aunque lo nieguen O lo nieguen O lo vuelvan a negar Los que escriben una novela O que dicen que yo tengo tanto título Tanto que puedo salir a la plata Y en una conferencia decir Dios Ya no existe Que bien Y yo digo Con Diego de Alcalá Mira El hombre existe Dios existe Y la llamada La santidad Va a existir Siempre Yo puedo decir Lo más evidente De la vida Es Dios Más evidente Que las piedras De la universidad Y de la catedral Es más evidente Dios Pero Dios ¿Dónde se le ve? Ah En lo que existe hoy todavía Porque hay hermanos Y hermanas En los conventos En las casas En las diócesis En el mundo entero Muy sencillos Aparentemente Un padre de familia O una persona Que tomó esta opción A lo largo de su historia ¿Qué importa? Lo importante Es que han llegado A convertirse Y decir Yo no soy Casti nada Pero soy un hijo de Dios Querido ¿Sabe usted Lo que significa Querido de Dios? Querido de Dios Es para exaltar De alegría Y decir No tengo Ningún título más Pero este Que me da Dios Padre de misericordia Me es suficiente Querido de Dios Existe Y este llevo Está en los conventos Y está en las casas Y está en el mundo Los sencillos Pero si es que entras en la cocina Y es que Hay una paz ¿Quién está en la cocina? Ah El otro Está en el púlpito Ya le dijeron Pero yo aprecio más Al que está en la cocina El que trae los frutos de la vuelta El que no aparenta nada Nunca ha salido No ha dicho una palabra ¿Saben que la iglesia Y la humanidad Y la familia Y la vida de Dios Se está manteniendo Por Jesucristo? El testigo fiel El humilde Si fueres del mundo El mundo os amaría Porque es Cosa suya Pero como no sois Presentaos sin ningún miedo Sencillos Pobres Humildes Como Diego de Alcal ¿Qué es lo que lleva Diego? Una cruz ¿Dónde está la gloria? La cruz ¿Quién es sabio? La cruz ¿Dónde hay que encerrarse Para ser sabio Y aprender sabiduría? En un monasterio Sin duda Ahí se aprende mucho En una casa En un piso de 60 metros Y algunos menos También ¿Cuánto se aprende? Todos son sabios Todos podemos ser sabios Estamos llamados A la humildad A la santidad A la sabiduría Y a la cruz Nadie quite la cruz San Juan De la cruz Dice ¿Cuántos quieren la gloria? ¿Cuántos quieren el esplendor? Pero no se llega Pero no se llega al esplendor Ni a la gloria Si no se pasa Es que hay dos carmelitas Y quiero mucho a los carmelitas A Santa Teresa Mi amiga Y a Juan de la cruz Mi poeta Entonces Él dice Y ella dice Mira No se llega No se traspasa esta barrera Si no se pasa Por la cruz El hecho de ser humillados De ser aplastados De creer Porque no nos pertenece Ningún título Ni hace falta Santa Teresa Cuando escribe sus grandes tratados Y también San Pedro de Alcántara Y este Diego de Alcalá Que lo ha vivido Cuando habla Cuando atiende al pobre Y él es pobre Y ve a Jesucristo En el pobre Y canta salmos Y va por la calle Simplemente Como que tal cosa Sin apariencia ninguna Dicen estos doctores Y estos santos Y estos humildes El fundamento de la vida Es La humildad El fundamento de la oración Y de la santidad Es La humildad Ser humilde Ser humilde ¿Y qué es? ¿Qué es ser humilde? Pues mira Diego de Alcalá San Diego de Alcalá Ya sabemos Ha sido canonizado Que ser puesto En un altar Y a veneración Es para que todos Miremos Y aprendamos Lo más sencillo Lo más sencillo La humildad La sencillez Es Es que es otro mundo Es que una persona Que te trate bien Que sea amable Que sea Te favorece la respiración Y te favorece La convivencia Pero por qué luchar Por qué destrozar Destrozarse Y es que eres El mayor De la manada Por favor Vamos a convivir Vamos a ser Sencillos De corazón Y esto hay que pedirlo Al espíritu Hermanos Me gustaría dejar Una palabra Escrita Pero La palabra escrita Es esta Mirad ¿Quién es grande? ¿Dónde están los grandes? ¿En los palacios? ¿En ¿Dónde están? Vamos a ver ¿Quién es grande? Que ¿Quién es grande? El que está a los pies El que sirve Usted Sirviendo Queriendo Atendiendo Usted tiene el título mayor Humildad Que nos enseña Jesucristo ¿Quién es el más grande? Vosotros Os habéis mantenido En la grandeza Mirando La cruz Y queriendo A los demás Como una palmera Hay que crecer Como una palmera Y un cedro A lo más alto Pero lo alto No es simplemente Hacer una carrera Y aprender chino Dios escoge Dios Para su obra grande Pone las piedras Más pequeñas ¿Dónde está la piedra? De esta catedral Que se levanta tanto O de la universidad En el profundo Abajo Hay que poner Piedras vivas Llamados Llamados Como San Diego De Alcalá A ser piedras vivas Título nuevo La cruz Servidores Y acoger Acoger a los pobres Acoger A Cristo Saben que Concluyo ¿Quién es el más pobre En la vida? ¿El más desechado? Jesucristo Vino a los suyos Y los suyos No le recibieron Que dolor Que tremendo Es esto Está Dios Resplandeciente Más que nadie Y todos Negamos Vivimos Solamente El ser humano Es el que Tiene la fuerza El que vale Que te equivocas Que no podemos Vivir En la soberbia Que no podemos Vivir En el orgullo Que no podemos Vivir En la Repotencia Se habrá vuelto Mi mundo Prepotente Soberbio Pues es un castigo Y como no despierte A la humildad Gracias Santiago Nos despiertan Los santos Un pobre Sabiduría De un pobre Que sabio ¿Dónde está? El que me dice Escribe ¿Dónde está La sabiduría? La felicidad La verdadera Alegría Y ahora San Diego Me dice ¿Y dónde está? Que dónde está En Jesucristo El Señor Una palabra Casi la Eucaristía Desaparece Y sin embargo Es Fundamento Debería ser Nuestro orgullo Debería ser Ah Y el pobre ¿Quién Tiene un pobre Y le saluda Como una Gracia Veneración Y lugar De sabiduría Porque el pobre Hay hermanos Necesitamos Volver a ser Oídos Escuchar A los más pobres Un enfermo Uno que no tiene nada Uno que no aparenta Uno que no sabe Uno que es amigo Uno que se acerca Uno que huye Uno que no hay nada Vamos a ser Nuevos Siendo humildes Bendito sea Jesucristo Que su humildad Que su humildad Se ha rebajado Hasta ser Uno como nosotros Bendito sea Dios Que existe Dios Que es verdad Y no es verdad Lo que uno puede Enunciar O anunciar A la multitud Dios Se apagó Como un relámpago Estuvo ahí Simplemente En un momento De cultura Y ahora estamos Ya en un siglo XXI Es otra cultura Que no hermano Que no Vamos a despertar Al hecho de ser Humildes A la llamada más grande Que tiene el ser humano Conócete Conoce a Dios Conoce a los demás Y te conocerás A ti mismo Conoce a Dios